¡Muy buenas a todos! Aquí Mako Tuchija en un nuevo video de Monster Legends. Y bueno gente, estamos por aquí en una guerra grandiosa de titanes, de colosos, entre los cracks de España y Greenhouse. Los cracks de España son una alianza de las más top del ranking, o sea, creo que está entre el puesto número 1, 2 o 3 del ranking. Así que enfrentarlos no es nada fácil, más aparte que por allá hay varios ex compañeros míos, amigos que conocí en algún momento, en algún equipo, en los cracks latinos. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Y de hecho, en este video les voy a traer un par de combates que haga por aquí, tal vez no les traiga la guerra completa. Pero voy a tratar de subirles por lo menos un par de combates. Espero que los disfruten porque esta guerra ya se sabe obviamente quién va a ganar. Va a ganar los cracks latinos, digo, los cracks de España van a ganar obviamente. Pero de todas maneras, vamos a dar lo que se pueda porque somos alianzas del top del ranking. Así que son batallas bastante chulas, aunque bueno, serían más chulas si tuviéramos todos Nemesis como ellos. Que bueno, 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 deberían de ver sus islas y de hecho se las voy a mostrar. Simplemente estoy aquí viendo si alguien me atacaba. Soy el número 4, la isla número 4 parece ser que tengo un buen equipo por aquí y todavía no me quitan fichas. Bueno, esto va a cambiar dentro de nada y me van a dejar en cero. Pero les digo, bueno, aquí tenemos Nemesis, Vips a punta pala. Tenemos un montón de eso. De hecho por aquí les digo que conozco a varias de estas personas. Tom Faquelan, Poseidón, me suena que se cambió el nombre a esa persona. Yamil, que es un ex líder legendario. Yamil, bueno, hay bastantes más. De hecho por aquí vi a Carmen, que bueno, de hecho a ella no le gustaban los Nemesis. ¿Qué pasó Carmen? ¿Ya te uniste al equipo ganador? Parece ser que sí, ya tiene también sus Nemesis. Y pues también tenemos muchos más por aquí. Madre mía, que espantan, se acaba de cerrar la puerta y no está haciendo aire. Ya me dio miedo gente. Así que mejor voy a atacar. Ojalá me dejen alguno blandito para, no sé, para ganar unas cuantas fichas. Miren nada más, es que hasta los blanditos tienen reliquias de diamante. Eso ya es otro level. Y a ver, ¿a qué nivel las tiene? A ver, nivel 15, la espada de Yakujan. Bueno, ni tan allá, ni muy acá. Nivel 10, su escudo de tenacidad. Así que bueno, vamos allá. A ver, por aquí tiene que haber algún oponente que pueda atacar. Porque pues están demasiado rudos. Este estaba bien, no tenía reliquias siquiera equipadas. Así que bueno, tenemos a Arsenal aquí con sus reliquias de diamante. A ver, déjenme ver si encuentro a alguien en condiciones. A ver, a ver, por aquí tiene que haber. A ver, Jonathan, se ve más o menos accesible. Pero se nos puede liar el combate. Ya vieron mi equipo con el que voy a pelear. Así que mejor irnos apurando. Porque si no, me quedo así sin tiempo. Y no puedo hacer todos mis combates. A ver, aquí está. Tengo a Baba Yaga, la brujita del 71. Tenemos también al guardaespaldas de Darmid. Y también al general Atom. Tenemos un equipo bastante rudo. Y aquí el punto es que la bruja del 71 posea a todos. Ese sería el único caso. Y si logramos hacer eso... Uff. Tenemos noqueo. Tenemos su especial. Izbouska, Izbouska. Que bueno. Eso aplasta aquí a todos los oponentes y los noquea. En este caso... Este sapo feo... Montezuma es inmune al noqueo porque tiene montaña. No me conviene dejarlo vivo. Bueno, no me conviene dejarlo sin poseerlo. Porque él es el que más me da miedo de este equipo. Sinceramente. Bueno, él y Invar. En este caso, porque Invar quita efectos negativos. Pone en valentonar. Se pone de todo. Pone un montón de cosas positivas. Más aparte que a mi equipo le puedo poner a las cegadoras. Este... Y todo lo demás, ¿no? Ceguera y confusión. Atom no me da tanto miedo, de hecho. Pero bueno, vamos allá. Vamos con secuestrador forestal mejor. Y vamos a intentar poseerlos a todos. En este caso fallamos con Atom porque somos así de cracks. Pero yo sé que ese Montezuma me va a ayudar. Porque es mexicano. Es como yo. Este sapo feo. Y bueno, pues. Termina con Atom. Poseelo. Pues no. A ver, Atom. De ti no teníamos mucho miedo, decíamos. Pero mira qué golpetazo le acabas de meter a la brujita del 71. ¿Cómo te atreves, eh? Sinceramente. Así que bueno, te quitamos energía un poquito. Espero que no la eches de menos. Y por aquí entra en vigor nuestro estandarte. Un poquito tarde, sinceramente. Pero es lo mejor que tengo aquí de reliquias para ponerles. Así que aquí me la puedo jugar con esto. Que no los voy a matar porque tienen muchísima vida. Unos más que otros, obviamente. De hecho, ¿este cuánta velocidad tiene? Amigo mío, vienes de semáforo. Creo que esto lo tenías que ver antes de atacarlo. Es cierto. A ver. Nos podemos quitar los efectos negativos para que la brujita del 71 vuelva a atacar. O no conviene. O podemos ir a tope aquí con fuego maldito. A ver. Casi no se oye el sonido en el combate, ¿verdad? Madre mía. Esto es muy extraño ahorita con este dispositivo que estoy grabando. Porque por fuera se oyen los sonidos muy fuertes. Pero en los otros sonidos como que no suenan fuertes. No sé si me explico. Pero lo están viendo, sinceramente. Así que vamos a ver. ¿A quién? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por aquí? Lagarto especial. Nos quitamos los efectos negativos. O fuego maldito y vamos a tope. Pues vamos a ir con lagarto especial. Nos quitamos los efectos negativos. Y vamos a tratar de pegarle a alguien que no tenga una relíquia que se active al contacto. A ver. Vamos a ver. Este. Ahí está. Ah, no. De hecho, es daño para todos. Pero solamente selecciona a un objetivo. O sea, que cuenta como daño individual. Por decirlo así. Entonces, pues aquí tenemos nuestra armadura de Atom. Bueno. Ya quisiera yo tener una armadura de Atom. Mi escudo amistoso. Y venga. Tenemos al general de tierra. A ver. Tropas armadas. Nos damos un escudo bastante considerable. O podemos intentar cargarnos ya a Montezuma. Bueno. Dentro de poco. Ofensiva terrestre también podría ser buena idea. Pero quiero que ese Inbar nos ayude. Quiero que se vuelva del lado de nosotros. A ver. Venga. Tal vez me la estoy jugando demasiado. Pero vamos a ponernos aquí el escudo. Tropas armadas. Y con Baba Yaga vamos a poseer de nuevo a Montezuma. Sí, sí, sí. Ahí está. Me gustó como trabajaste para mí. Aunque esperemos que en esta ocasión hagas algo mejor. Ahí está. Perfecto. Estándarte de vitalidad. Se da mucha vitalidad. No lo tenía que haber dejado vivir. Pero bueno. A ver. Quiero ver qué hace Inbar. Segadoras. Envalentonarnos. Cualquiera nos sirve. ¿Qué hizo? Cargó. Es un crack. Madre mía. Literalmente es un crack. Porque está en los cracks de España. Así que bueno. Nos la jugó un poquito mal. Ah, cierto. Montezuma. Le había aplicado ahorita las recuperaciones. Sí, sí, sí. Bueno. Eso no me lo esperaba. Así que voy a tener que pegarle por aquí con Isbouska. Isbouska. Noquear a Atum. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Verdad? O maldición de llaga. Uy, gente. No sé qué hacer. Esto podría resultar mejor. Si sale bien la cosa. Ceguera. Me la juego. Ceguera en los dos importantes que les toca atacar. Ahí está. Perfecto. Y ahora Montezuma, por favor. No nos aciertes. Es que no me lo creo. Esto tiene que ser mala suerte de alguna manera. Ahí está. Teníamos escudo. Es lo bueno. Y falló en la brujita del 71. A ver, por aquí. Tú también estás cegado. No me vengas con tonterías. A ver, se viene. Tropas armadas. Perfecto. Justamente lo que queríamos. O justamente lo que no queríamos que pasara. Y tal parece que esto se va a complicar más de lo que pensábamos. A ver. ¿Tú me quitas efectos positivos? Dime que sí. Dime que quitas efectos positivos y me vas a hacer muy feliz. Ya no me acuerdo, de hecho. A ver. Pacto de Atlantis que les hace daño especial. Otorga todo el equipo inmunidad a la congelación. Protección al agua. No me sirve de mucho. Almas de dragón nos da precisión. Y potenciador de daño. Fuego maldito. Esto es lo que más pega. Así que, venga. Vamos a utilizar almas de dragón. A ver qué podemos hacer. A ver si Atum ya se puede cargar a alguien. Ahí está. Y Atum, tienes que quitar bastante vida. Ahora sí. A ver, a ver. ¿Qué se puede hacer? Más aparte, recordemos que todavía tengo el Isbouska. Isbouska que no he querido utilizar. Y que creo que va a hacer falta ya utilizarlo. Así que, Atum, por favor. No me decepciones. Cetro de Atum. En... O de Zuma. Creo que no lo terminaríamos cargando. O no lo sé. Venga. Tal vez no pegue tanto como yo creo. Ofensiva terrestre. Por si falla el Isbouska, Isbouska. Venga, vamos a utilizarlo. Ahí está. Noqueamos a los dos. Creo que no va a hacer falta el Isbouska, Isbouska. Lo estoy reservando ahí para un momento muy especial. Y por aquí. Babayaga. Tú tienes una técnica que quita efectos positivos, ¿verdad? Pueda aplicar reducción de daño. Anula la curación y los objetivos. De los objetivos. Amigo mío, no. Esto no sirve. Para lo que yo creía. Pero les quitamos potencia de daño. Así que, ahí está. Este combate es más difícil de lo que parece. Por eso me estoy tomando mi tiempo para hacer cada acción. Así que, bueno. Va a durar. Va a durar. Más si dejáramos atacar a ese Inbar que pone en valentonarse y se curan todos sus aliados. Así que, tenemos que tenerlo bien controlado. ¿Y cuánto le quedará de escudo? No lo sé. A ver, ya se le va a ir un poquito de vida por ahí, creo. Perfecto. Este está cegado. Y esperemos que no nos haga nada. A ver, se viene. Mi bruja del 71, ¿cómo se curó? No lo sé. Me acaba de quitar las recuperaciones en la bruja, ¿verdad? Bueno, pues te quitamos energía, compañero. Ahí está. Venga, se viene. Tiene energía ahí con su estandarte de carga, al parecer. Pero está noqueado, ¿verdad? Perfecto. Ese Atun me va a estar tocando la moral toda la partida. Toda, toda, toda. A ver. Venga, me gustaría poder ponerle aquí por dos para que vaya más rápido. Más en esas partes donde se está tardando. De que le entran los efectos negativos, de que se activan las reliquias. Todo eso es muy tardado. Y te quita aquí bastante tiempo. Más aparte que tenemos un tiempo límite. No me acuerdo de cuánto. De veintitantos minutos o treinta minutos para hacer el combate. Por si no lo sabían. Así que, bueno. Ahí está. Los poseemos a todos. Eso es más que perfecto. Y por aquí, ahora sí, voy a tratar de matarlos con el guardaespaldas de Darmid. Venga. Aunque tiene reducción de daño. Yo siento que aún así les va a pegar bastante fuerte. Así que, vamos allá. Sí, sí. Si podemos hacerles mucho daño, pues mejor aún. Ahí está. Les quitamos bastante. Les quitamos más o menos su escudo. Y ahora con Atom. Di que tú puedes cargarte ya a este Invar. Que yo creo que sí. A ver, se viene. Y no lo tenía que haber dejado vivir tanto. Si lo hubiera matado desde antes, esto hubiera resultado mejor. Aún así, creo que está bastante controlado esto. Y, pues, está poseído. Simplemente cargamos. Ahí está. Ahí está. Estándose de carga. ¿Por qué se la activó? No lo sé. Creo que es cuando tienen menos de 50% de energía. Pero yo veía que tenía mucha energía. Bueno, no importa. El chiste es que se la activó. Y a ver. Venga. Hasta algo guapo. Centro poderoso. Noqueate otra vez. Si puedes. Pues no, no puedes. Porque acabas de tener noqueo reciente. Y ahorita se te viene, ahora sí, un noqueo, ¿verdad? De los guapos. El Isbouska, Isbouska, que todos estaban esperando. Pensaron que no lo iba a hacer, ¿verdad? Pues, aquí está. El Isbouska, Isbouska. Se mete a su casita babayaga. Ahí va. Lo pisa. Es una crack. 14.000 que le quitamos a ese Atom. Y, pues, se viene. Aquí, con mi guardaespaldas de Darmid, vamos a terminarlo, ¿verdad? Y que sí. Tiene mucha vida. Pero yo tengo mucho poder, aunque no tengo técnica de fuego ahorita. Ese es el problema. A ver. Pacto de Atlantis. Que es lo único que puedo hacer. Así que, ahí está. Protección contra el agua y la congelación. Atom, no vas a poder congelarnos, compañero. Aunque lo intentes. A ver. Un cetro de Atom por aquí. 24.000 que le quito. Y esto ya está ganadísimo. Porque, miren cuántas veces ataco, sinceramente. A ver. Maldición de Yaga más aparte. Venga. Ahí está. Precisión. Y este veneno, ¿cuánto dura? Que ya me duró aquí la vida, ¿no? Creo yo. A ver. Almas de dragón. Ahí está. 31.000. Y nos damos potenciador de daño. Ahora sí. Ahora sí, Baba Yaga. Termina con ese Atom. Y aún así nos costó bastante trabajo. A ver. Ahí está. Lo poseemos otra vez porque nos gustó. Y un estandar de carga por aquí con mi Atom. Nos damos energía para terminar este combate. A ver. Teníamos oponentes muy difíciles. Este Montezuma nos podía hacer aquí bastante daño. También ese Invar. Pero en este caso. ¡Fua! Lo que aguantó este Atom también es de considerarse. Muy buen equipo. Pero bueno. Conseguimos la victoria con tres fichitas. Y nos vemos más al rato para otro combate por aquí. No sé cómo les digo cuántos combates haga en este video. Pero espero que los disfruten. Así que. ¡Chau! Y bueno gente. Ya estamos de vuelta por aquí. En esta grandiosa guerra contra los cracks de España. Y pues vamos a ver qué tal vamos. Sinceramente vamos un poquito mal. Pero no es de sorprenderse. Porque bueno. Ellos tienen unas defensas increíbles. Aquí con hartos némesis. Y pues es difícil superarlas. ¿No? ¿No es imposible? No. Pero difícil sí lo es. Y bueno. Pues ya se está decantando un poquito la situación. Ya se los había dicho de todas maneras. No tampoco es de extrañarse. Y vamos a ver si por lo menos he defendido alguna. Eso me alegraría en la vida. Sí, sí, sí. Y ahorita hacemos otro combate en esta guerra. A ver. Tenemos que ellos tienen 10 ataques perdidos. Nosotros 16. Y pues nosotros tenemos 37 ataques de 3 monedas. Y ellos 54. Así que bueno. Ahí se nota la diferencia. Y pues vamos a ver. Mi equipo. ¿Qué tal vamos? Bueno. Pues parece ser que sí. Parece ser que sí he defendido un combate. Y vamos a ver quién fue el paraguelita. A ver. Silvio. Un saludote. Silvio. Eres un crack. Me encantó, eh. Defendimos ahí con la brujita del 71. El buen Atom. Murió mi guardaespaldas de Darmid. Pero bueno. Defendimos un ataque bastante fuerte. Con un VIP. Este Tetis. Y Darmid. Así que estuvo bastante genial. Sí, sí. Y bueno. Eso ya me alegró la existencia. Ya estoy feliz. Ahora podemos hacer bien mi combate. En este caso, pues. Vamos a atacar a Aidy Ailin. Todavía le quedan tres fichas. Así que mejor me apuro. Porque si no, bueno. No me van a dejar nada para mí. A ver. Tenemos aquí a Atom. A su guardaespaldas. Con fuerza. Se ve bastante rudo, eh. Nunca había visto un guardaespaldas. Con fuerza. Y al 130 tampoco. Vamos a ver qué tan bueno es. Y tiene por aquí a Nadiel al 130. A ver. Se viene. En este caso no convendría tener mejor al guardaespaldas con grupales. Y a Nadiel con la fuerza. No lo sé. Vamos a ver qué tal nos va. A ver. Se viene por aquí. La brujita del 71. Tienes que poseer a todos. Brujita. Eres una crack. Si los posees, ganamos. Si no los posee, perdemos. Es así de fácil. También la cosa no es muy complicada. Así que bueno. Secuestrador forestal. Poseemos a 2 de 3. Tampoco estuvo tan mal. Y por aquí me van a quitar 115 de energía. Fua. Me quitaron toda la energía prácticamente. Y por si me quedaba algo. Ahí está. Escudo espiritual grande. Eso se activa cuando están poseídos. Así que le viene súper bien. Y Atum se pone duro como una piedra. Dí que sí. Justamente la técnica que le servía la hace. A mí no me pasa eso cuando mi Atum está poseído. Cuando mi Atum está poseído suelta un cetro de Atum. En toda la cara de sus compañeros. Pero este Atum sí sabe lo que se hace. A ver. Ahora tú guardaespaldas. Pégale a Atum. Dí que sí. Pégale. Tú le tienes un poco de rencor. Siempre te llama chaparro feo. ¿Verdad? Bueno. Se pegó a sí mismo. Tampoco me puedo quejar mucho. Se va a quitar ahí la energía. Y pues poco más. Tenemos estandarte de vitalidad. Aquí con mi guardaespaldas de Darmid. Y aquí hay un problema. Esto no me gusta nada porque tiene mucha vida y me regresa el daño. Sí, sí, sí. A ver. No tenemos algo que quite efectos positivos. Mi reina roja sí tiene. También la bruja del 71 tiene. Pero ahorita no lo puedo utilizar. Fuego maldito. Tal vez es jugárnosla un poco, sinceramente. Con lagarto especial. Negativos. Pacto de Atlantis. Otorga todo el equipo inmunidad a la congelación. Bueno, bueno. No son las mejores técnicas que puedo ocupar. Y pues ese cuate me va a devolver todo lo que le haga. Todos mis ataques son grupales, por así decirlo. Así que no me conviene soltar nada. Provoca bastante daño especial a un enemigo. Otorga a todo el equipo. Esta inmunidad a la congelación y protección contra el agua. Bueno, esto creo que sí lo puedo ocupar. A todos los enemigos. Este es para todos los enemigos. Y este es para un enemigo, ¿no? Venga, vamos a aplicárselo al guardaespaldas Datum. Se viene. Ahí está. Le pegamos bastante fuerte. Y tenemos potenciador de daño y precisión. A ver. Mi Atum. Yo creo que nos tenemos que poner escudo. Compañero. ¿Qué me dices tú? Sí, sí, sí. Porque ese se ve bastante rudote. Sinceramente. O una ofensiva terrestre. No, me la va a devolver. Y pues por aquí. Le podríamos pegar a Nadiel bastante fuerte. Pero tampoco tanto. A ver. Unas tropas armadas. Y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Venga, vamos allá. Tropas armadas. Dí que sí. Atum. 48 mil. 73 mil. Tenemos un escudo más o menos decente. Pero llega Nadiel. Y nos pone daño igual a cero. Daño igual a cero. Justamente. Madre mía. No me lo puedo creer. No está nada mal. Ese Nemesis es de los que menos me gustan a mí. Pero bueno. Estamos viendo que sí funciona. Sí funciona en defensa. Y pues por aquí tenemos la maldición de Yaga. Eso por lo menos le va a quitar los efectos positivos. Aunque ya me acordé que la otra vez que ataqué a un Atun o algo que tenía retorno de daño. Creo que fue un Igursus. No me acuerdo qué fue. Pero no se le quitó. Ya me acordé. Sí, sí. Mejor no lo voy a atacar. Porque ya nos ha pasado. Nos ha pasado. Creo que en PvP o nos pasó en otro lado. Que igual le quité el efecto positivo. Le quité el otro efecto positivo. Pero no se le quitó el regreso de daño. Y más aparte me devolvió el daño. Por así decirlo. Así que bueno. Esto no me conviene. Porque me pondría ceguera a mí mismo. Venga. Prefiero que pase el tiempo. Se dan tropas armadas. Y ahorita se lo quitamos. Venga, venga. Di que sí. Ya ahorita ya no tienes el retorno de daño. Y esto sí te lo podemos quitar muy bien con la brujita del 71. A ver. Se viene. Por aquí. Maldición de llaga. Ahí está. Perfecto. Y les entró la precisión menos. O sea, la ceguera. Que se suele llamar. Ahí está. Máscara agotadora. De nuevo nos dejan sin energía. Y por aquí. Él sí tiene energía. ¿Verdad? Di que sí. Y Atum. Tiene precisión bajada. No me puede hacer nada. ¿Verdad? Pues miren. Sí puede. Porque es un crack. Literalmente. Porque estamos enfrentándonos a los cracks de España. Me encanta. He de decir esa frase cuando me estoy enfrentando a ellos. Como que sí queda acorde. Y pues por aquí. Me puedo quitar los efectos negativos. Solamente tengo un efecto negativo en este caso. Creo que no conviene. Pero me voy a dar. Este. Lagarto especial. ¿Verdad? No. Utilizamos esto de una buena vez. Y que tengan ahí. No. Tampoco. Lagarto especial. Nos protege contra ataques especiales. Puede ser. Puede servir. Venga. Ahí está. Lagarto especial. Bueno. Es cierto. Se quita el efecto negativo antes de que haga el daño. Así que por eso le hicimos el daño. Y pues estuvo genial. Sí, sí. Eso tampoco me lo esperaba. Y fue una alegría. A ver. Ahora Atom simplemente se tiene que cargar al otro Atom. Y GG Well Play. A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno. Qué combate. Parecía más difícil. Y a la mera hora. No fue tanto. Así que simplemente tuvimos que esperar a que se le quitara el efecto positivo a Atom. Ahí su retorno de daño. Y ya estuvo. Otro combate con tres fichitas. A ver si puedo hacer mis 15 fichas en esta guerra. Y pues creo que hasta aquí este video. Creo que ya quedó bastante largo con los dos combates que hice aquí comentándoselos. Porque fueron combates demasiado difíciles por así decirlo. Así que bueno. Si les gustó este video pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco bastante. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Y muy buena guerra. Cracks. ¡Suscríbete!